Minutos y medio ya de este primer tiempo y es una pelota quieta que tiene Fénix para poder aprovechar y ponerse arriba en el marcador ha sido algo más de contra, intenta el guachipato pero no ha encontrado muchas opciones tampoco ha encontrado el camino para el gol, están 0-0, estamos en 33 ya de este primer tiempo le puede pegar Mauren Franco, puede llegar Fernández también, veremos cuál de los dos será Roberto, será Mauren, estamos en 33 minutos de este primer tiempo, están 0-0 marcador de Simaco para todo el país y esta es Oriental, la radio del fútbol se vendrá en un ratito, ver Peñarol, regla está Máximo Goñi, le va a pegar Fernández al área se mete Mauren, al área se va metiendo Sousa, está Coelho también quiere el primer Fénix, el hincha del equipo, ahí Violeta quiere gritar la primera emoción de esta tardecita noche que tenemos en el Parque Viena, en el Parque Viena está jugando como lo que al Fénix, ahí va Ingrita, en busca del grito de gol le va a pegar Fernández, puede darle directo al adiós, puede darle también el centro, remató al arco, rebotó la pelota, dan la barrera y el tiro de esquina acá se viene el Atlético Nacional, la perdió el ojito Rodríguez hay que se sintió calzada en la corrida, pelota al medio, tiene el tanto el Atlético gol, gol, gol del Atlético Nacional, Vladimir Hernández, qué mal parado quedó River la perdió el ojito Rodríguez, el que va al rebote después de un centro tiene que terminar la jugada o tirarla a la tribuna, si no, el contragolpe es gol el ojito Rodríguez la hizo rebotar, calzada va a ser sustituido porque se lesionó cuando venía corriendo, nadie lo pudo frenar, al jugador de River que desbordó bárbaro, tocó al medio, empató, estaba empatando River y haciendo buen partido pero ahora aparece el gol de Vladimir Hernández, una falla, un error en el primer tiempo y es gol del equipo colombiano, lo hace Vladimir Hernández, Atlético Nacional 1, River 0 son errores que se pagan muy caros, se perdió la pelota a la salida del área del Atlético Nacional mayor rapidez y velocidad, precisión en el pase, pelota al largo, 3 contra 2 quedaron los jugadores de River, muy mal parado River, no se puede perder una pelota ahí al borde del aire del rival y todavía te metan un gol en contra increíblemente cuando estaba haciendo un muy buen papel en Medellín yo lo dije ya y lo reitero, no se puede pestañear, no se puede mirar para el costado acá nadie se puede quedar a descansar, es un partido de alto voltaje hay que jugarlo como tal, jugando de visitas, estaba haciendo un buen papel se había pausado al equipo colombiano, es un equipo explosivo estaba jugando dentro de las posibilidades, River tenía la pelota y se pierde esta pelota increíblemente se echa por tierra 30 minutos de buen funcionamiento gana el Atlético Nacional, esta no es una buena noticia habitamos, hacemos la vida más fácil pandense por pandense, Facundo Vigo por hospitaliche en el equipo de River, otro tiro de esquina, córner para River va, va, la D'Artena va, centro el área, carga en barrio, rebotó tiene el gol, Salaberry gol 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 de River Salaberry Horacio Salaberry recibió ese centro de la derecha del ojito Rodríguez fallaron los zagueros esa papa quemaba en el área le robó el bizcochazo el zaguero Córdoba y le quedó servida a Salaberry que sacudió la derecha con el brazalete en la manga zurda la mandó a guardar juega con 10 el Atlético Nacional River copaba la manga y se animaba a ir por el empate el medecín Salaberry le rompió el arco al Meta Quintana empató River están 1 a 1 por la Sudamericana importantísimo gol de visita del equipo de Fossetti Horacio Salaberry ahora están River y el Atlético Nacional 1 a 1 óptimo esperaron que Salaberry fuera por arriba se quedó parado saltaron otros la pelota llegó al segundo paro no lo tenía nadie en la marca le pega encima de la valla prácticamente el arquero vencido empata River óptimo quedan 20 minutos el local juega con 10 hombres jugó 20 minutos muy bueno River ahora se jugaba más entreno colombiano llega esta jugada de pelota quieta Arezzo había exigido recién al arquero en el segundo tiro de esquina seguido apareció Salaberry para empatar es un muy buen resultado óptimo una buena noche hay que aprovechar todo esto hábitat hacemos la vida más fácil no no y no 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 no